Hola amigos, bienvenidos a nuestro tiempo de lectura. So, hoy día niños nos vamos a estar enfocando en los eventos del cuento. ¿Qué quiere decir eventos? ¿Se recuerdan lo que son los eventos de un cuento? Sí amigos, los eventos de un cuento es contar el cuento sin leer las palabras en el libro. So, ya que nosotros leímos este cuento cuatro días, tres días, perdón, ya hoy día solamente vamos a ir recontando el cuento. So, yo no voy a leerles las palabras. Hoy día solamente vamos a decir, oh, primero pasó esto, luego pasó esto, después pasó esto y al final o finalmente pasó esto en el cuento. So, es estar contando el cuento sin leer el cuento, amigos, sin leer las palabras en el libro. ¿Ok? Muy bien. Ok, so, niños, ¿qué pasó al principio? ¿Qué pasó al principio del cuento? ¿Qué pasó primero en el cuento? Sí, so, la niña, ¿verdad? Le está diciendo a la mamá, no encuentro mi zapato, mamá, ¿verdad? No encuentro mi zapato, lo traigo perdido, no lo puedo encontrar, no sé qué pasa. So, eso fue lo que pasó primero, ¿cierto? Luego, ¿qué pasó? Sí, niños, la mamá le dijo, ¿ya buscaste debajo de tu cama? Y le dice la niña, sí, yo ya lo busqué, yo ya lo busqué y no está allí, no está aquí, le dice, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó, niños? Le dice la mamá, mi niña, ¿buscaste en la caja de los juguetes, verdad? Eso fue lo que pasó después. Y la niña le dice, sí, yo busqué allí, no está, no está allí. Y finalmente, ¿qué pasó, amigos? ¿Qué pasó al final? Le dice la mamá, ¿ya buscaste tu zapato en el armario? Y le dice la niña, sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó al final? Dice, ay, no, yo pensé que había buscado en todos lados y no, no había buscado en mi armario y allí está mi zapato. So, al final, niños, fue lo que pasó. El zapato, la niña encontró su zapato en su armario, ¿verdad? Sí, allí estaba su zapato. Ella pensaba que había buscado por todos lados de su casa, ¿verdad? Y, y no, había olvidado buscar en su armario y allí estaba su zapato. So, ¿ven cómo contamos el cuento sin yo leer las palabras en el cuento? Eso es estar recontando el cuento, mis niños, ¿verdad? Diciendo los eventos, cómo pasó el cuento. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó luego, después y finalmente? Excelente, amigos, muy bien. So, yo quiero que ustedes, amigos, ahorita ustedes miraron cómo lo hice yo, ¿cierto? Yo quiero que ustedes le recuenten, devuelvan a contar el cuento a su adulto. ¿Ok? Maybe puede ser que tu papá o tu mamá no han escuchado este cuento. Y yo quiero que ustedes se lo cuenten a mamá o a papá haciendo, contándoselo por los eventos. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó después? ¿Y qué pasó al final del cuento? ¿Ok? So, yo quiero que tú le cuentes el cuento a mamá o a papá o a los dos. ¿Ok? Tú le dices, mira mamá, primero pasó esto, luego pasó esto, después pasó esto y al final la niña encontró su zapato en el armario. ¿Ok? Muy bien, amigos. Yo quiero que le cuenten los eventos a alguien, a un adulto en su casa. ¿Ok? Esa es buena práctica de no leer las palabras, de solamente recontar el cuento, solamente contándolo por eventos. ¿Ok? Muy bien, amigos. Bueno, sería todo por hoy. Excelente trabajo, amigos. Se cuidan y hasta mañana. Adiós.